Claro, Tokio, por eso Seúl, Osaka y San Francisco han recibido una. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale. Y ahora... Necesito... no tengo cartas rojas. Tenemos Madrid, Tokio, Yacarta en problemas. ¿Dónde tengo? En Madrid lo puedo eliminar. Sí. Sí, y luego Marcos te puede mover en la... Sí. Otra parte. Y también tenemos una cura de un virus rojo, pues... Sí, lo elimina. Sí, automóvico. Sí, pues... Sí. Sí, yo creo que en este turno puedo eliminar Madrid y Essen. ¿Por qué? Sí, utilizo la carta de Nueva York y voy a Nueva York en un turno, en una acción. Pues Madrid, dos. Y como tenemos la cura, se eliminan automática. Y luego muevo a Essen y elimino a Essen también. Sí. Sí. Y... Bueno, lo más importante es darle cartas amarillas a Natalia. Sí, sí. Que tiene dos. Marcos, ¿tienes México? Sí, puedes viajar luego a México de alguna forma. Entonces yo voy a Nueva York con la carta. Ahora Madrid. Londres. Eso. Vale. Y ahora cojo dos cartas. Ho Chi Minh y Ria. Y se infectan Essen. Oh, Jakarta. ¿El brote en Jakarta o no? Sí, sí, sí. Jakarta y Essen. A ver, eso se elimina directamente porque estoy ahí. Vale. Uf. A ver, a ver, Marco. Claro, puedes ir a México, pero con la carta. No, no. ¿Qué cartas azules tengo? Londres. Londres. Dos, tres. O tienes. Ah, pero tienes Sidney. Después Los Ángeles y México con tres. Sí. Puedes mover a Natalia o a mí a la zona roja. Y a ti, ¿cómo te muevo? ¿Con una de mis cartas? Sí, con la carta de Tokio, por ejemplo. A ver, mi idea es, vas a Sidney con la carta de Sidney. Sí, una acción. Después, dos, tres. O sea, dos a Los Ángeles, tres a México. Sí. Me mueves a mí, a Tokio, con la carta de Tokio. Sí, bien. Además, como tenemos la cura, en Tokio se elimina directamente. Y luego ya... Tienes cartas, sí. Tokio, Sidney y Osaka. Sí, sí, sí. Vale, sí. Sí, sí, bien. Sidney. Bueno, buena opción que se puede viajar por el Océano Pacífico. Sidney. Bueno, Los Ángeles. Acción dos. Me mueves, médico, a Tokio. Usando la carta. Perfecto. Y así, además, en Tokio no hay peligro. La única ciudad con tres cubos es la carta y ha salido la carta antes. Entonces, bueno, siempre existe la opción de la epidemia. Pero bueno, por estadística, hay una carta de epidemia más y 14 en total. Sí. A ver. Sí. 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 San Francisco. Ok. ¿Qué ciudades han infectado? Madrid y... Ah, Riyad y Miami. Sí, sí. Que ahora son tres. Ah, sí. Miami. Riyad tiene tres. Y Miami, Madrid y Riyad. Sí, porque estamos en el nivel tres. Sí, sí. Vale. Natalia. Bueno, vas a México. Ah, pero Marcos tienes Lagos también. Bien. Natalia, vas a México y coges México. Sí. Y ahora, una más necesitamos. Yo tengo Johannesburgo y Marcos Lagos. Entonces, nuevamente, puedes robar una amarilla en este turno, pero... Johannesburgo. Lagos está más cerca. Ahí es San Petersburgo. Lagos... Lagos... No sé. No sé. Natalia, se puede acercar a Lagos. Puedes ir hasta San Pablo. Sí. Y después, Marcos, tú con tus movimientos, vas tú y mueves a Natalia. Sí. Bueno, espera. Sí, ahora Natalia va hasta Sao Paulo. ¿Vale? Yo elimino enfermedades. Y Marcos, en tu turno, mueves a Natalia Lagos y vas hasta Lagos. Son cuatro. ¿No? Sí. Entonces, en el turno de Natalia, coge Lagos y puede ir a... Ah, no tienes cartas para ir a Delhi o Atlanta. Bueno, podemos construir un centro, ¿no? También. Sí. O bueno, podemos robar cartas interesantes también. Sí. Vale. Venga, sí. ¿Acercas a Lagos, Natalia? Sí. Venga. Bogotá. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. A ver. Epidemia, sí, no. No. Ah. Perfecto. Ha robado dos cartas amarillas. ¿Y cuál quieres eliminar, Natalia? Tienes ocho. Ah, sí. Pues... Quiero eliminar la carta azul. París o San Petersburgo. París. No está. Sí. Que es... Es importante. Sí, sí. Está en buena opción. Y ahora, ¿se infectan? Karachi, sin problema. Lagos, sin problema. San Francisco. Bueno, tres. Bien. Vale. Creo que tenemos controlado el COVID. Sí, ahora en el próximo turno, Marcos, puedes mover a Natalia hasta Atlanta. Sí. Tenemos que resistir hasta el turno de Natalia. Sí. Entonces... Yacarta y San Francisco. Vamos a resistir. Y creo que puedo eliminar San Francisco en un turno. En una acción, perdón. Después, con la carta de Ho Chi Minh. Viajo a Ho Chi Minh. Dos. Y la carta tres. Y elimino. Riyal, el único problema. Pero bueno. Bueno. Pero no, no es probable porque ha salido hace poco. Tengo la carta también. Espera. No, San Francisco uno. Riyal, dos. Ho Chi Minh, Yacarta. Perfecto. Sí. Además, mira, San Francisco... Una acción. Se eliminan todas. Ahora, voy a Riyal con la carta. Dos. Voy a Ho Chi Minh con la carta. Tres. Y Yacarta. Perfecto. No hay ninguna ciudad en peligro. Veremos la carta de epidemia. Pero bueno. Tenemos margen, yo creo, con los brotes. Vale. Voy a ver. Ah. Sin epidemias. Y se han infectado. Kinshasa, Beijing, Bagdad. Kinshasa tiene dos. Beijing, uno. Bagdad, tres. Solo Bagdad. Vale. Es mi turno ahora. Sí, sí. Pues, sí. Muevo a Natalia a Atlanta. ¿No? Y... ¿Segundo? Sí, sí, sí. Claro. Mover. Genetista. Sí. Pero yo tengo una carta de los Andres, pues, no sé si necesito, porque tengo cuatro acciones y puedo usar una carta y... Ah, ya. Sí, sí, bueno, claro, pues, Los Ángeles, uno, Chicago, dos, Atlanta, tres, y la cura, cuatro. Sí, cura, cuatro, sí. Pero... Sí, o mover también. Así tú puedes eliminar alguna enfermedad por ahí, pero... Exacto. A ver, mira, mis cartas. Moscú. Moscú. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, mejor. Bien. Buena idea, Natalia. Tú también puedes moverte luego. Se juega bien con la máscara, Marco. Sí, sí. Hay que protegerse. Bueno. Ah, pues a Moscú, sí. Y luego Estambul, Bagdad. Estambul o Teherán, ¿qué camino prefieres? Estambul. Estambul. Bagdad. Ah, además puedes eliminarla. Sí, porque tenemos la cura. Sí, sí. Vale. Ahora podría haber una epidemia. Creemos que no. Yo estoy protegido, vosotros no. Sí, sí. Has protegido. Vale. ¿No hay epidemia? Que no veo, no sé, no veo las cartas. No, tienes dos nuevas. Dos nuevas por aquí. Sí. Sao Paulo. Y Chennai. Se han infectado ahora. Milán, Hong Kong, Estambul. Milán, sin problemas. Hong Kong, sin problemas. Estambul, sin problemas. Ah, puedes ir a Miami también, Natalia. Está más cerca. Sí, sí, bueno. 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 Atlanta. Pero. No. ¿Puedo reiniciar el turno, Natalia? Sí, porque puedo eliminar un cubo también, porque tengo tres acciones. Realmente el juego se termina cuando encuentras la cura. Pero bueno, técnicamente, si te gusta más... No, no es necesario, pero... Perfecto. Miami. Julio Iglesias igual ha cogido el COVID, en Miami. Seguramente. Tratar dos. Atlanta tres. Y... Perfecto. Bueno, sí, un momento. Antes de encontrar la cura. Quedaban seis cartas. El juego está justo siempre. Teníamos tres turnos más para ganar. O sea, veo que las tres posibilidades de perder los cubos yo creo que no es un problema en general. No. Brote se puede controlar más o menos. Sí, el problema es... Mayor problema en las cartas es que hay un número limitado de turnos. Sí, bueno. San, San. Victoria. ¡Uf! Por la máscara. Hemos salvado al mundo. Marcos, Natalia. Sí. Muy bien. Gracias por salvar al mundo. Ahora el COVID. Sí, creo que los que inventaran este juego no se esperaban una pandemia real. Sí. Muy bien, muy bien. Buen trabajo. El equipo. No sé si hay alguna forma de... Si se puede aumentar la dificultad o... No lo sé. Para jugar otras veces, me refiero. Porque el juego este tiene muchas versiones diferentes. Pero aquí en la plataforma solo se puede jugar a esta. Pero bueno, interesante de cualquier forma. ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Un juego cooperativo. De vez en cuando. Sí, siempre hay más... Más interacción, más... Hablamos más y tal. Muy bien. Pues para el próximo día... No sé. Voy a pensar otra opción. Tengo que... Ver ese que dijiste, Natalia. Saboteo. ¿Era? Sí. Sí. No sé si online se puede jugar igual. Ya lo veré. Porque está en la plataforma. Muy bien. Nada. Gracias, Marcos. Natalia. Como siempre. Nada. A vosotros. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo juego. No sé cuál será. Pero tengo... Pero tengo... Saboteo. Tengo otras opciones en mente. Hay muchos. Infinitos, casi. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. El próximo episodio. TNeo. Gracias.